¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues ya estamos preparando el 2020, tanto presupuesto como actividades, programas, proyectos. Hay mucho material y muchas cosas por hacer todavía en nuestra ciudad. En esta administración queremos dejar un precedente en el tema educativo y por eso nos estamos preparando. El día de ayer, te comentaba, estuvimos trabajando en una mesa, valga la redundancia, una mesa de trabajo con toda la secretaría, directores, coordinadores, para hacer una lluvia de ideas y asimismo organizar el plan de trabajo del próximo año fiscal. ¿Ya tienen destinadas cantidades para los rubros? Ya tenemos algunas cantidades, vamos a hacerle algunas adecuaciones, sobre todo porque surgieron nuevas ideas. Adelantamos a la ciudadanía que queremos organizar un congreso municipal. municipal de educación. Queremos que todos los maestros de Matamoros participen con sus ponencias. Próximamente vamos a estar lanzando la convocatoria y sobre todo en nuestra administración queremos trabajar de la mano con el maestro. Que sea el maestro quien nos diga qué es lo que se necesita, porque no hay nadie mejor que él y ellas, en el caso de las maestras, compañeras maestras, que nos puedan facilitar los temas para desarrollar en este congreso.